Nos vamos ahora a Francia, nos ubicamos en París, hablamos de tenis. Roland Garros bien por el argentino Juan Martín del Potro. Triunfó 6-7, 7-6, 6-4 y 6-3 ante el francés Roger Vasselin. 82 del mundo por la segunda ronda del abierto de tenis que se juega sobre polvo de ladrillo. El rival del argentino por un lugar en octavos de final será el croata Maricili que hoy eliminó al español Juan Carlos Ferrero, recordemos, ex número uno del mundo y campeón en París en el año 2003. Mal por un argentino Horacio Ceballos fue eliminado en Roland Garros por el sudafricano Anderson. Lo concreto que Martín del Potro continúa en carrera en París.